¿Y ya? ¿Sigue en directo? ¿Qué pasa? F5, F5. Gracias, Marti. ¿Se va a querer a mi internet? No, tío, que le he dado una patada a un enchufe. Y se ha ido la luz de todo este. Que tengo un corto, tío. Tengo un corto, no un enchufe. Tengo que cambiarlo. Estaba apañado. Ya. Bueno, seguimos. Seguimos. Vale, seguimos. ¿Por dónde lo habíamos dejado? Ah, vale. Ya hemos dejado... Ya habíamos dejado todos los... De este. Entonces. Estábamos leyendo la vaina esa que, bueno, que nos cuenta la historia. Y, eh... Vamos, let's go. Abrimos... ¿Cuál es? Abrimos. El dilema del rey del pueblo de Tork. De nuestros vecinos. De nuestro Nemesis. Vamos a llevarnos bien con nuestro Nemesis. El dilema del rey. El león comandante ha recibido un mensaje de nuestros soldados apostado en la problemática frontera norte de la barca de Tork. Los contrabandistas Karam nos ofrecen grandes cantidades de hierro rojo. Un metal poco común que puede romper hasta el acero más fuerte. Pero nosotros tenemos la... La hormiga esa. El ejército pide la mayor parte del cargamiento. Pero solo se puede ganar mucho dinero comerciéndolo. Reservamos hierro rojo. Si es no. Sí. Voto a favor. Procedente de las tierras mainas por el lado de las mantas. Solo se producen una pequeña parte de nuestros mercaderes. ¡Os! La María Escarlata. Para agradecerle al rey el propio negocio, los contrabandistas le regalan una espada magistral de hierro rojo. Recordad. Llamada como la María Escarlata. Espadón tocho, ¿eh? Enseguida el ejército elige la espada como símbolo y la toma como señal de futuro poder. Se empieza a suministrar una gran cantidad de hierro rojo importado a la Almería Real. Y los guerreros militares empiezan a probar nuevas armas y maneras para trabajar este resistente. Debido a su excepcional dureza, el hierro rojo es difícil de forjar y por tanto no es fácil producir armas y armaduras. Pero consiguen crear unas pocas espadas para los regimientos de él. Avanza otro misterio. Cogí rebelde. Sí. Ahí estoy. Ahí va subiendo eso. Ahí va subiendo. Ahí va el bicho. Aunque ya mismo moriremos. Corrosión controlada. Hostia. Se nos está yendo de madera la corrosión. Corrosión controlada. Los gusanos de metal están desmoronando las herramientas de cultivo hechas de metal. Los granjeros intentan reemplazarla por herramientas hechas de madera o de piedra, pero son pocos menos eficientes. Y el volumen de esta producción va a correr. Lo vamos a ladrillo. Financiamos el reemplazo continuo de metal. Si lo reemplazamos nos venimos más para abajo, que eso está guay. Y si no lo reemplazamos baja el... La esta que también está guay. Que baje. Lo reemplazamos. Lo reemplazamos. Lo reemplazamos. Este me da igual. Lo reemplazamos. El reino necesita su comida. Aunque en la engañamiento asignamos la cantidad requerida de tesorería del reino para suministrar de manera continua nuevas herramientas de metal a nuestros granjeros. Gusanos del oro. ¿Qué? Los gusanos de metal se están comiendo metafóricamente nuestro oro. Ya que tenemos que pagar constantemente nuevas herramientas de cultivo. Vale. Vaya. ¿Qué más tenemos? Libra. Laboratorio real. Vale, laboratorio real. Ojo. No va mal. Aunque esta semana os tengo que cerrar la marca o me corono con un pedido que se lío. Bueno. Salseíto. Salseíto para YouTube. Que me gusta a mí. Me gustan todos los salseos estos que montáis aquí en el juego. Me gustan, me gustan. Tras inspeccionar las primeras armas hechas de hierro rojo, el médico jefe del ejército se da cuenta que sería un material magnífico para el instrumental médico. Al ser rígido, incluso siendo fino. Algunos sugieren que deberíamos priorizar la forja de espada sobre el Blackbeam del Victory. Pero en estos conocimientos médicos podría beneficiarse enormemente de un instrumental de calidad tan superior. Priorizamos el uso médico. Qué dolor. Sí, lo vamos a priorizar. Mantener a nuestro pueblo vivo es más importante que dar muerto a nuestros enemigos. Priorizamos el uso del poco hierro rojo que tengamos para instrumentar al médico para beneficiarlo todo. Aún así, el escritor habría preferido empuñar mejores armas. ¿Y qué me cuentas, compadre? La creación de un sistema médico más ligero, más hecho, proporcionó grandes mejoras a nuestro conocimiento médico, permitiendo una precisión igualable a hacer instricciones en el cuerpo humano. ¡Oh, todo lo mejor, eh! Todo lo mejor, pero todo esto mal, eh. Anquis. Vale. Vamos a hacer la espada de hierro. El mariscal del rey, el mariscal real, nos informa de que anoche ardieron tres molinos de viento en el camino que va de Libra al Puerto Dorado. Los molinos afectados piden ayuda para reconstruir los molinos. ¿Financiamos la reconstrucción de los molinos? ¡No! Dios. Qué mal. Como no puedo, sí. Con la ayuda monetaria de la corona, contrato a un pequeño equipo de capital para reconstruir los molinos de viento quemados con la técnica más avanzada disponible. Para su construcción, nos informa de que hay un olor a una sustancia alquímica desconocida en esos tres emplazamientos. Bueno, lo podemos subir para arriba. Vale. Vamos a subir... Vamos a intentar subir esto. La María Escarlata. Hemos perdido el contacto con los contrabandistas. Muchos creen que se han ido víctimas de los sacadores de Sacaran a las salvajes montañas. Algunos sugieren que deberíamos mandar a un contingente militar a investigar una misión peligrosa que podría ser interpretada como una invasión del parte del Reino del Norte, con la que no tenemos contacto de hace décadas. Y nuestra fuerza militar que desconocemos. Enviamos al ejército. Esto sería la verga. ¿Qué? ¿Lo único que podemos...? Sí. Nuestros soldados... He cerrado el string y he vuelto, tío. Se ha ido la luz, David. Nuestros soldados salen de Torque en dirección hacia las altas montañas. Pola Noir, unos días después, solo regresa un puñado de ella. Amigo, fijo de puta. ¿Qué? ¿Que no te salía? Te salía y... Tranfólico. Los supervivientes dicen que se encontraron en el campamento contra David y Teta y que sus cadáveres cerca de los montañas que están, pero que fueron atacados por un hombre extremadamente áviles con armas y armaduras hechas de hierro rojo. A pesar de ser superior al número, apenas unos pocos soldados pudieron escapar. Missing value language. Vaya por Dios. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! En fin, XD. En fin, XD. A pesar de no estar en demasiada distancia, el contacto con el reino de Carl se ha perdido hace muchas décadas. Las gélidas tierras que nos dividen permiten pocos intercambios. Igualmente, nunca hemos tenido nada que ofrecer. Aunque éramos una sociedad militarista, consideramos igual de inofensivo que los Karan. Tribuos novedades que estamos en las... En las marrones junto a la frontera. Sin embargo, a pesar de su pequeño número, parece que se han convertido en una amenaza gracias al hierro rojo. Deben haberlo descubierto recientemente, pero han perfeccionado su extracción y su forja mucho mejor que nosotros. Los exploradores que enviamos incluso han avistado fuerzas impresionantes con una fortaleza reforzada con planchas de hierro rojo que la llaman la fortaleza Carfesi. Joder. ¡Y seguimos vivo! ¡Let's go! ¡Adiós! Hierro que atraviesa el cielo. Vale, vale, vale. Creo que sí, que se acaba el juego cuando llegue. La María Escarlata. Bueno, no hemos quedado sin pasta. ¡Puta madre! ¡Chilero! Esta decisión de no convertir un símbolo en un producto comercial. La gente de Coden es conocida por ser rica y culta, pero también débil y decadente. El orgullo Escarlata. Desde que decidimos prohibir la creación de una réplica, ha aumentado mucho más la estima de la María Escarlata. Verla llena de los batallones, coraje y determinación. Sube, 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 sube. ¡Uf! Hemos muerto, creo, ¿no? El rey ha abdicado, amigo. Bueno, no tan cosita. Vale, y todo vuelve a su estima. Juan Carlos Bicot, sí. Giancarlo Di Borbone. Giancarlo Di Borbone. Adicode. ¡Eh! Si consigo esto, se... Lo tengo todo. De tal palo. ¿Cómo que de tal palo? Y andas logro de tal palo. ¿Cómo que de tal palo? A ver. ¿Qué es esto? Elige el mismo alineamiento moral cuatro veces. Vale. Instrumental médico. Nos reporta oro. Un pelito para ti, coro. Análisis del amanecer negro. Una unidad de investigación... Conocida... Informar líder e insignia será... Una unidad de investigación dedicada a iluminar sobre la organización... ¿Cómo no? Sí, investiga. Que investiguen. Sobre el amanecer negro. ¿Y por qué hablo con acento gallego? Nunca... Es una cosa que nunca entenderé. Vale. Gallego. Sí, coro. Un poco como el Xocas. Pero no... No... Ay, cabra. No, hombre, no. No lo sé si habrá cabra, supongo. Más asturiano. Pues tríngamela con la mano, vamos. ¡Oh! ¡Cállese! Es verdad. ¿Y qué coño? A ver, si en verdad no se ve... ¿Por qué no me pongo...? ¡Oh, no! ¿Por qué no me pongo rollo...? Rollo... No hay como ponerme en un sitio en el que no moleste. Me pongo aquí. Me pongo aquí. Es que no sé dónde ponerme. Es que este juego todo mal. Me pongo aquí. Todo mal aquí. O aquí. No sé. Es que no se ve. Aquí en mitad me puedo poner. Rollo aquí. Aquí. Va a ser el sitio aquí, ¿eh? Este juego no es para streamear. No. No puedo ponerme en ningún lado. No puedo ponerme... Bueno, aquí me puedo poner. En todo caso. Y es como menos coñazo. Pues claro, es que si me pongo en el otro lado... Ya está. Mira qué bonito. Venga, venga. El hierro que atraviesa el cielo. Fortificaciones. Esto. Lo otro. Esto es el de la moto. Eh... Riqueza. Esto y moral. Vamos a hacer. El hierro que atraviesa el cielo. Vamos a hacer. Pero que tú no lo entiendes... Que tú no lo entiendes no quiere decir que los demás sí lo entiendan, ¿eh? Y si no lo entiendes, chequéate el vídeo de YouTube que voy a subir de este juego. Y lo entenderán mejor. El triburo no informa de Stirl ha sufrido una sequía sin precedentes, asolando los cultivos y perjudicando al ganado. El precio del pan se ha disparado. El punto es que la mayoría de los pobres no pueden permitírselo. No sé, yo solo quiero recoger. Eh... Coro, deja esa fase ya. Por favor. Deja esa fase de jugar a juegos de mierda. Pero el reino de Moir nos ofrece un trigo absolutamente barato. Si no importa... Si nos... Si lo importamos, salvaríamos a los pobres de una gran bruna, aunque su bajo precio es sospechoso. ¿Importamos trigo barato? No. No vamos a importar trigo barato. ¿Por qué es sospechoso? Algunos creen que nuestra avaricia podría condenar a los pobres marginados a pasar hambre. El tesoro real alaba nuestra cautela, pero pocos alaban los esfuerzos del Consejo por mantener la estabilidad económica del pueblo. Historia de la aflicción. Vaya. Vaya. Mira lo que ha pasado. Mira. La oferta del trigo barato de Moir era demasiado buena como para ser verdad. Y una reciente noticia para aparecer probar lo que sospechábamos. Los mercaderes que vuelven diminuir aseguran haber visto a los académicos locales arrojar cantidades enormes, cantidades que dio al Royal Amnes. Una clara muestra de mala calidad. Sin embargo, con nuestros otros ducados azotados también por la sequía, aunque no de una forma tan severa, no son capaces de ayudar y la escasez de comida en Bandis, la capital de la marca de Tiri, se convierte en un problema recurrente. Aquellos que viven en el campo consiguen arreglarse alimentándose los pocos frutos que da la tierra, pero para los más pobres de la ciudad de la marca del hambre es atroz. Vaya. Se viene la sequía. ¿Quiere seguir? Oh. Hostia. Podemos levantar. Podemos levantar. Una historia de aflicción. Hierro que atraviesa el cielo. Y creo que vamos a terminar la historia esta, ¿eh? Una guerra de laberintos. XD. Los crecientes rumores sobre el violento reino del Cal preocupan a nuestro pueblo. Muchos piensan que deberíamos reclutar a más soldados de entre los campesinos para patrullar las tierras libres de al norte de nuestra frontera. Los académicos creen que sería mejor investigar las costumbres en Cal para determinar si realmente son una amenaza para aclarar el malentendido de los contrabandistas. ¿Reclutamos más campesinos para el ejército? Creo que no, ha volado. Después del baneo de 600 segundos, no quiere volver. ¿Reclutamos más campesinos para nuestro ejército? ¿Reclutar a muchos campesinos para que sirvan al ejército implica desafortunadamente una reducción en la producción agrícola? Me la suda. El comandante permite una orden para desplegar los nuevos contingentes de las colonias del norte si quieren de nuestra frontera. Pero a los más diplomáticos les pregunta que sí. No sé ya ni leer. Les preocupa que, sin saber mucho sobre el penal, tan atrevido despliegue de poder puede provocar una situación bruyenta. Me la suda. Defensa de una observación. Los nuevos contingentes son enviados a ocupar la línea libre para reforzar la defensa en la frontera. Se adquirieron una serie de pequeños fuertes cerca de la frontera de Cal para observar su movimiento. La mayor parte de nuestro ejército ha acampado detrás de ellos, en un gran campamento listo para intervenir. Sin embargo, los rumores sobre un terrible poder de Cal siembran el miedo en nuestra fila. Sí soy. Sí soy, Juanca. La tribu nómada que vive el encarlo en el marrón cuentan que el pueblo de Cal no conoce el miedo y que son entrenados desde pequeños para el manejo de todas las armas. No obstante, dice que son muy honorables y que siempre cumplen con su palabra. No obstante, dice que son muy honorables. No obstante. Veremos, a ver. A tomar por culo. Hemos perdido. ¡Uh! Me falta un toque para perder. ¿Riquez? Defensa de observación Un mercader llamado Maldream Ha comenzado un contrabando de alcohol Con nuestros puestos fronterizos en las montañas del norte Como resultado se han registrado algunas peleas Pero en general los soldados están contentos Sin embargo, el gran comandante está preocupado por esta falta de disciplina ¿Detenemos los contrabadistas que fallecieron el alcohol? Si no los detenemos Sube esto No No los vamos a detener Sin un duro castigo de descubrimiento De las actividades contrabando del calcón Muchos más mercader se sienten con el derecho de aprovecharse De esta estrella de oportunidad de ganar dinero Vaya Soldados alborotados Con el tiempo y el abuso del alcohol entre nuestros soldados se volvió un problema serio Las tropas son más difíciles de controlar y menos eficientes O sea, quiero mantenerlo como todo en el medio Pero quiero subir esto, tío Vamos a hacer La historia de aflicción A ver si podemos Vamos a intentar subir eso Sí, sí, sí Sí podemos La historia de aflicción Oídos Un mercader de la costa que importa pescado de la marca Tiril A la marca de Tiril Permite descuidadamente que un cargamento de pescado se pudra durante su transporte Aprovechando la urgente necesidad de comida de la ciudad de la región Lo vende igualmente con un exagerado precio Lo que provoca una gran epidemia de existantería Joder En Bandi Oídos asegura que fue un error sin mala intención ¿Castigamos a oídos? Buestísimo Sí Córtenle la cabeza Obligamos a oídos a que se coma su propio pescado Podrido durante una semana El horrible espectáculo puede que impida a otros mercaderes inviertan en nuestro reino Pero aseguro que impidirá futuras estafas Sube, sube Uf Uf, uf, uf Uf, subiendo poquito a poco, eh Vale, zarpemos Ojo Recibimos noticias de que tras meses navegando sin rumbo El océano de Isiar En busca de una isla mítica Nuestra flota ha descubierto un gran naufragio Ojo El borde de la locura Debido a la duración del viaje Los marinos quieren abandonar su búsqueda y recuperar los tesoros hundidos Ordenamos a los marineros En el océano de Isiar que sigan explorando Si siguen explorando Ah, vale Baja Hmm Baja, sube la moral Bueno, no sirve en realidad No Que no exploren Que se vengan de vuelta Nuestros marineros cambian la locada búsqueda de Sigirmar Por la isla perdida de la unión de Salán Y la flota comienza la maniobra de la flota La esperanza es que al menos esos tesoros inesperados puedan cubrir los gastos de esta lamentable expedición Tesoros profundos Mientras los barcos navegan por encima de una enorme zona de naufragios Nuestros marineros estaban impresionados por la cantidad de navidos que fueron afectados Solo la legendaria Unión de Salán Podrían haber sido capaz de estar parados con una flota tan gigantesca Cuesta creer que una civilización capaz de desplegar tal cantidad de barcos pudiera llegar a deshumbarse Las maniobras de recuperación son complicadas Y requieren que los marineros se lancen al agua para fijar con cuerdas las pesadas reliquias Después de un tiempo, algunos se dan cuenta de un trate perturbador Aparentemente, todos los barcos pertenecían a la misma facción Pero se hundieron mientras combatían entre ellos Algo pasa Vale Defensa de observación A ver qué pasa La moral Tenemos que subir Tenemos que subir El de este tío La salud del pueblo Tesoros profundos Hostia, me he dejado la pasta Sí, 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 eso voy, eso voy Después de pasar meses estudiando los asombrosos diseños de los barcos hundidos de Salán Nuestros académicos descubren algo sensacional Sus inusuales velas triangulares permitían a estos antiguos navíos a que navegasen contra el viento Ojo, cuidado Guardamos el diseño de los barcos bajo secreto militar Si no lo guardamos bajo secreto militar, que es lo que vamos a hacer Subiremos tanto riqueza como esto Y esto bajaremos en 20 segundos No, 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 no podemos No Compartimos los revolucionarios diseños de velas con todo el reino Ahora nuestra flota mercante puede comerciar a grandes distancias a abrir nuevas rutas de comercio Incluso los pobres se benefician al tener barcos de perca más ágiles Claro, debe ser así Una revolución comercial Gracias a las nuevas velas triangulares que copiamos de los barcos naufragos de Salán Ahora nuestros barcos mercantes pueden llegar a su destino más rápido Sí, sí, sí Eh... Vamos Adelante Eh... Jandro Estamos enganchados al puto juego Estamos enganchados Llevamos todo la mañana así Vale Ya hemos... Hemos medido todo Anquis ¿Qué pasa en Anquis? Esos los profundos La hermana Magde Uh... Pero... Cosas de campo No, al final no elegís vosotros Al final elijo yo Cabrones, que vosotros me has dicho que hay un montón de veces Paso, paso, paso Yo soy más sabio que todos vosotros Me la suda ¡Tarpem! Ah, mire, mire ¿Para qué os pido consejo? Solo descubrir Descubrir la historia que yo voy a ir haciendo Ya está ¿Para qué queréis hacer? Un adorable Un adorable Un barco de la flota de Signar Ha recurrido a la piratería durante una expedición Y ahora acecha con nuestra ruta de comer Rápidamente la tripulación se ganó la reputación Rápidamente la tripulación se ganó una reputación Por su crueldad y su sed de sangre a su capitán Y su capitán es ahora la infame Arcinicia La Implacable El gran comandante dice que la piratería no debería tolerarse Y es que es solo Pero es solo un único barco pirata ¿Enviamos la armada para perseguir a los amortizados de su capitán? Sí, es Y no O sea, sí Se me jodería El poder ¿Y podríamos cambiar a esto? No Lo único que vamos a hacer con el sí Es O sea, me gustaría votar que sí En verdad Aunque se salga de madre Sí Vamos a votar Se la suda Aumento Tiene atributos Pero pierdo una cosa Pierdo una movida Enviamos a un navio a poner Muchos se alegran de que el reino del terror de Arnicia se haya acabado Gobernante de la agua Desde que derrotamos a Arnicia La Implacable es su tripulación de piratas sedientos de sangre Determinación con todo el mundo sabe Que controlamos el mar con el mano de hierro Seguimos ¡Vamos! Pero es Ah Vale, vale, vale Entiendo Vale, vale Este hay que bajarlo ahora, eh Nos hemos flipado Defensa de observación Arcal, una emisora diplomática de los clanes de Encal Llega a la corte vestida con una armadura de hierro rojo Declara que nunca tuvieron intención de atacar Y que simplemente reaccionaron a contrapadistas que mandían su frontera Nos solicita educadamente Pero enérgicamente Que mostremos la misma intención retirando a las tropas de nuestras fronteras Sin embargo, puede que solo sea un truco Y no tenemos ni idea de cuáles podrían ser las consecuencias de tal decisión Si las retiramos nos podemos hacer amigos, creo yo, eh Pero voy a morir de todas formas, eh O sea Mi poder se va a ir a la verga Porque no puedo ni comprar votos Ni... 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 Ni hacer decisiones de poder Entonces Voy a votar que sí Retiramos la mayoría de las tropas de la frontera de detención en Cantay Que solo quedan unos pocos puestos fronterizos para mantener el contacto Como resultado en esta relación de pueblo Mejoran enormemente Poco después el comercio y el intercambio cultural comienzan a florecer Vamos Nuestra demostración de honor ante el pueblo en Cantay resultó ser una decisión de negocio inteligente Al igual que un movimiento diplomático hábil El comercio a través de la frontera está siendo próspero No sé si se acab... No sé si lo acabaremos, eh Ojo Ojo, 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 ojo Estamos aquí Nuestras recientes acciones le han demostrado a Ancal que somos honorables Tras siglos de diferencia mutua Tenemos una fructífera Aunque frágil La acción cultural y comercial El hierro rojo se convierte en un material abundante en nuestro reino También en las armas de nuestro ejército La única fuente constante es desacuerdo en la religiosa Desde que sus ancestros lucharon contra la emperatriz del sol Que se consideraba a sí misma una diosa El pueblo de Ancal aborrece la idea de la religión Esto provoca incidentes ocasionales con los más devotos de nuestro reino Por ello, el anuncio de matrimonio concertado entre Ancal, hermano del conde Y la Hera, hija del rey de Orca, causa sensación Estamos repitiendo Se está repitiendo todo lo que estamos haciendo O sea, ¿os acordáis de lo del amanecer negro este? Se está repitiendo todo Se está repitiendo todo El rey fue destronado Ha nacido una estrella Me han dado el logro de ahora Que es como empezar con tres de este expositivo Vale, guay Vamos a prepararnos para el... ¿Moderado? ¿Otra vez moderado? No, ya está, ya está Ah, vale, que nos da como un plus Adinerado Uf Vale, este me va a dar monedas Adinerado Vamos a hacer adinerado Y esto tenemos que comprar cosas, eh Ah, vale, que esto nos da monedas Que nos reporta monedas ¡Las conchas humares! ¡Haz pillo la puta! Entonces vamos al lío ¿Qué hemos dicho que no lo hemos comprado ya? Tengo o 2-1 o 3-1 Esto me da... Buah, la siguiente vuelta La siguiente vuelta La voy a hacer con más cabeza Creo yo Venga Eh... Son las... A ver, amigos Queda Me queda literalmente No sé cuánto me quedará Hemos completado dos misiones La tercera está a punto de completarla Y... Y me tengo que ir a comer Entonces Yo propongo Que la dejemos aquí Yo creo que esta es como la primera vuelta Y a ver cuántas páginas ¿Cuántas páginas? Avanzamos ¿Lo veis correctamente? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? Yo por mí lo dejamos aquí Cada uno Se va a comer Y no nos invita Sí Sí, soy Lo vamos a dejar aquí ¡Espera! Sí, porque se ha guardado O sea que... Sí A ver si podemos sobrevivir mañana A las crónicas O sea Al dilema del rey Entonces Tengo que verlo Tengo que verlo Chicos Nos vamos despidiendo Eh... ¿Nos vamos con alguien Que tengamos por ahí? ¿O cuánto estamos por aquí? Nos vamos con alguien Nos vamos con alguien Que tengáis por ahí A ver... Nos vamos con tu ex Con mi exnovia ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es mi exnovia? Mi exnovia es un canal ¿Quién, coño? Ah, mi exnovia es un canal Literal A ver, pues arrúlamelo Que me hace gracia Me hace gracia Dice... Hostia, ¿qué de noche hay o qué? No, no, no Que no tengo todo... Que tengo como las luces Más apagaditas Como... Que si queréis me dé fuego ¡Ah! Full cueva Sí, full zulo, ¿eh? A ver... Veamos, a ver Esta señora ¿Qué hace? ¿Tú exnovia Está en directo? ¿Será partner? Está jugando a Fornite ¿Qué dices, Juanca? Fornite ¿En serio? ¿Queréis ver a...? ¿Queréis jugar a Fornite? ¿Queréis ver a gente Jugando a Fornite? Yo es por el nombre Vaya, por Dios Vale, pues nos vamos a ir Con... Con Chanke Que está jugando A Hogwarts Legacy Que va... Va... Lo voy a... Lo agradezco más Me voy a ir con Chanke, ¿vale? Me lo vais a agradecer más Nos vamos con Chanke, chicos Con Chanquetator Que está ahí jugando Y... Eh... Os dejo con él Este es bueno Al final Hogwarts De 7 Le doy un 7 Le doy un 7 Le doy un 7 Eh... Ya... Luego, si queréis Aparto como mi reacción A Hogwarts Legacy Y ya está Pero un 7 Hoy Edito un poquito Para el canal Lo subo todo Lo dejo todo resumido Y nada Así que eso Chicos Nos vemos Seguro bueno Portarnos bien Mañana Nos vemos a las 10 y media Hay más dilemas del rey Seguro bueno Chao 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 Gracias por ver el video